Alberto Miranda, director ejecutivo de la Fortaleza de la Identidad Manavita, nos habla sobre las reuniones interinstitucionales para desarrollar un proyecto turístico sobre el Cerro Jaboncillo. Sí, esta es la segunda reunión interinstitucional sobre el Cerro Jaboncillo. Es una nueva iniciativa que ha salido desde la ciudadanía, donde estamos convocando a los diferentes actores sociales, a las diferentes instituciones públicas y privadas, que estén vinculadas o que estén interesadas en desarrollar este emblemático sitio. Han pasado 12 años desde que me retiré del proyecto, como ustedes recordarán, en una ardua campaña de cuatro años, desde el 2005 al 2009, con extraordinarios resultados. Se logró lo que buscábamos, pero de ahí nos retiramos. A los 12 años hemos regresado porque creemos que Jaboncillo tiene un potencial enorme, tremendo, y que tenemos que ponerlo en valor porque esto va a generar empoderamiento, va a permitir que la gente entienda lo que hay allá, y también se abren las oportunidades hacia el turismo y la generación de empleo que tanto necesitamos. Pero eso lo tenemos que hacer con el esfuerzo de todos, con el aporte de las instituciones, más aún, no hay recursos económicos, hay que ser creativos, por lo tanto, qué mejor que la unidad, que la unión de fuerzas para lograr objetivos colectivos. Sí, la propuesta nuestra es esa, hacer todo un macro proyecto realizado con todas estas instituciones para ir definiendo las diferentes líneas de acción que tenemos que ir tomando. En diferentes ámbitos, en la preservación, tanto ambiental, patrimonial, en la parte investigativa, Jaboncillo pasarán 500 años y no terminaremos de investigarlo, por lo extenso que es. Y también queremos ponerlo en valor o a lo que también se le puede llamar la restauración. Es decir, va una persona ahorita a Jaboncillo y lo que ve es pura tierra y piedras caídas. Eso no lo entiende nadie. Lo que estamos proponiendo también es que en esta nueva faceta se ponga en valor. Es decir, que a través de la técnica profesional de los arqueólogos se haga un trabajo de restauración que permita fácilmente, visualmente, que hasta un niño entienda lo que allí hubo. Una vez que esto se entienda, se le va a dar valor. Actualmente no se le puede dar valor por ningún visitante. Ningún visitante ahorita se impresiona por Jaboncillo. Se puede impresionar por su naturaleza, se puede impresionar por la energía que tiene el sitio, se puede interesar por lo que le cuenta el guía, pero visualmente no llama la atención para el potencial que tiene. Entonces, estamos ahorita, hemos identificado incluso sectores en Jaboncillo que creemos que tienen el potencial que una vez que sacada la maleza, por ejemplo, y mejor, si se lo pone en un trabajo de restauración, ahí sí va a haber imágenes impactantes que pueden dar la vuelta al mundo, donde fácilmente se va a notar, por ejemplo, de que esta es una ciudad que tuvo un gran desarrollo en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la infraestructura, el manejo del agua, en una serie de tecnologías que no se encuentran en ninguna otra parte de América. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, lo manifestó Miguel Rodríguez, que junto a otros compañeros como Miguel Chilán, Gregorio Pín, fueron los que iniciaron esta lucha, ¿no? Ellos fueron en el año 2005 los que dieron la voz de alerta de lo que había y la destrucción que estaba pasando por parte de las canteras. Ellos se contactaron con nosotros y ahí en conjunto hicimos todo un trabajo de gestión. Y bueno, con la experiencia que él tiene, con lo relegado incluso que ha sido este grupo, a pesar de que ellos iniciaron esto, han sido relegados, lógicamente pues tiene la suspicacia de que las cosas no funcionen cuando no hay compromisos. Pero para eso estamos impulsando y en base a esas malas experiencias, tomar los correctivos y adquirir los compromisos necesarios para impulsar este sitio como merece y hacerlo conocer a nivel del mundo. ¡Gracias!